Hola, talentos. Gracias por seguir con nosotros en Talentland Latinoamérica. Recuerden que deben descargar su certificado de participación en nuestra página. Ahora, tengo mucho gusto de presentarles a Dino Morales. Él es CEO y fundador de Tech Hunter Entertainment y nos va a platicar sobre la gamificación y la robótica de competencia como factores de innovación educativa. Dino, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Pamela. Y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos desde aquí, desde Lima, Perú. Y, bueno, ya estamos listos para empezar. Perfecto. Entonces, te dejo el espacio. Dino, es todo tuyo. Compártenos todo tu conocimiento. Muchísimas gracias, Pamela. Y, bueno, vamos a empezar. Yo les voy a compartir aquí mi pantalla, una pequeña presentación que he preparado para ustedes. Y, bueno, como les decía, mi nombre es Dino Morales. Yo soy CEO y fundador de Tech Hunter Entertainment, que es una empresa, es un emprendimiento 100% peruano, desde donde manejamos diferentes ámbitos del entretenimiento tecnológico y mucho también enfocado a la educación. Entonces, lo que les vengo a presentar el día de hoy es acerca de la gamificación y la robótica de competencia como factores de innovación en la educación. Algo que quizás alguno de ustedes no ha escuchado mucho, no conoce mucho, pero se van a dar cuenta de que es algo que podría ayudarnos mucho, muchísimo más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, la foto que ustedes ven ahí es de una competencia de robots que fue el año pasado, fue en la ciudad de Cusco, aquí en Perú. Y fue en un centro comercial, a diferencia muchas veces de algunos de ustedes que haya visto algún torneo de robots. Sé que en México están muy difundidos, pero suelen ser en universidades. Y aquí lo hicimos en un centro comercial, lo que llamamos aquí en Perú, donde había mucho público. Y quizás eso, pues, les parezca un poquito diferente, pero de eso les iré contando en un ratito. Pero antes de yo hablarles de robótica y de las competencias y las carreras y los combates que también hay, pues, vamos a hablar un poquito de educación, ¿vale? Y lo primero que tengo que aclarar aquí es que cuando hablemos de educación, principalmente en esta presentación, no solo estamos hablando de niños. Muchas veces las personas cuando hablan de educación y más que todo hablan de robótica educativa, piensan que solamente se habla de niños y se habla de Legos o de pequeños kids y no es así. Cuando hablamos de educación, hablamos de todos los niveles, tanto a nivel escolar como a nivel universitario o incluso a nivel profesional. Un pequeño consejo también que les puedo dar es que por muy mayor o por mucho conocimiento, digamos, que puedas tener, uno nunca debe dejar de aprender y nunca debe dejar de educarse. Así que la educación está en todos los niveles y, como les digo, uno nunca deja de ser estudiante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se debe innovar en la educación? Y es que en el ámbito educativo nosotros, al menos en Latinoamérica, que se ve mucho más, estamos muy acostumbrados desde hace muchos años, décadas, a tener una educación tradicional en la cual viene el profesor, el maestro, el docente, escribe en la pizarra, te dicta cosas para que escribas en tu cuaderno o en tu blog de notas. Y luego tú vas a tu hogar y empiezas a memorizar cosas. Luego te toma un examen como el que estamos viendo aquí. El examen es más que todo de cuánto llegaste a memorizar. Pero digamos que sí es cierto que muchos hemos aprendido muchas cosas con este método, pero de repente ya no es un método que se adecue a la actualidad. Nosotros, pues nuestra sociedad ha avanzado mucho en muchos ámbitos. Uno de ellos es el tecnológico, pero la educación no ha avanzado de la mano. La educación se ha quedado estancada hace mucho tiempo. Y es que en realidad estos métodos educativos ya están totalmente estancados, están totalmente, no digamos obsoletos, porque aún sirven, aún podemos sacarle provecho, pero ya no están acorde a nuestra realidad. Esta imagen que les quería mostrar, bueno, es de un bebito con un, bueno, el celular que tiene, el teléfono ya es un poquito antiguo, la laptop también. Pero lo que, lo que quería mostrarles aquí es que ya los seres humanos están, naciendo, digamos, con, con cierta predilección a usar tecnología. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, pues había una computadora en mi casa, pero nosotros veíamos la tecnología solamente como, pues una herramienta o que era para, para estudiar solamente o para trabajar o para jugar en algunos casos, cuando mis padres me permitían jugar. Pero ya en la actualidad vemos que la tecnología es parte de nuestra vida. Todos tenemos un teléfono celular que incluso ya hasta despertamos y dormimos con el smartphone en la mano. Tenemos una laptop, tenemos un montón de wearables, tenemos un montón de objetos y no solo los que usamos nosotros. Si tú sales a la calle, está lleno de tecnología. Entonces ya la tecnología es parte de nuestra vida, pero aún no es parte de nuestra educación y es algo un poquito preocupante. Ante esta problemática o esta necesidad han surgido varias metodologías, varias soluciones diversas y una de ellas es el enfoque STEAM. El enfoque STEAM es como, como el mismo término lo dice, es un enfoque que se le da a la educación para utilizar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática. Estos cinco factores articulados como un conjunto para poder mejorar la educación que se le da al estudiante, que pueda mejorar cómo aprende los conceptos a través de la experimentación. Una palabra clave en la educación STEAM, en el enfoque STEAM, es la palabra experimentación, ya que debido a diversos experimentos o diversas situaciones que se le da al estudiante, y que tiene que resolver utilizando estos cinco elementos, el estudiante comprende mucho mejor pues lo que le están enseñando. Ahora, este enfoque STEAM no necesariamente quiere decir, ah, ok, entonces vamos a meter de más cursos de ciencias, curso de tecnología, que curso de robótica al alumno para que aprenda. Esa no es la idea del enfoque STEAM. La idea del enfoque STEAM viene más que todo usar estos cinco elementos para poder enseñar todas las demás materias, o todos los conocimientos que el alumno recibe en aula. Pero, la pregunta viene en que si será suficiente decir, ok, vamos a aplicar el enfoque STEAM, entonces pues vamos a darles herramientas tecnológicas a los chicos y a los profesores para que usen en clase. ¿Será suficiente esto? Pues la verdad hay dos factores que digamos que hacen que el tan solo aplicar el enfoque STEAM no sea suficiente. Y esto se los digo más como una experiencia que yo he visto aquí en Perú y sé que en muchas partes de Latinoamérica está pasando. La primera de ellas es que hay demasiada distracción para los alumnos. Y esto incluso es hasta una queja, un reclamo que hacen los mismos padres de familia. Porque, claro, el docente quizás puede pensar, ok, como el alumno tiene un smartphone, tiene un celular en casa, ¿no? Ahora que están en las clases en línea o lo lleva al colegio, pues bueno, vamos a usar los smartphones en las escuelas. Pero el estudiante pues en ese smartphone, y ojo, no estoy hablando solo de niños, estamos hablando también de profesionales, de estudiantes de maestría, estudiantes universitarios, pues todos tienen en su celular Facebook, Instagram, WhatsApp, el mismo navegador, web. Entonces tienes mucha distracción y en el mundo que vivimos hay demasiado, demasiado contenido dentro de redes sociales. Cosa que también si un docente, por ejemplo, quiere compartir algo, quiere, no sé, aprovechar que los chicos vean algo, que alguna institución comparte en redes sociales, que pueda tener un alto contenido educativo, se pierde dentro de toda la información que tenemos puesta en redes sociales y en internet. Hay una sobrecarga de información, hasta por ejemplo en el mismo YouTube, que muchos docentes piden a los alumnos buscar videos en YouTube, pero YouTube tiene tanto contenido, y es tan complicado filtrarlo y saber qué contenidos son buenos para la educación y qué contenidos, pues no dan una información real. Es muy difícil controlarlo. Entonces hay esa dificultad de la cantidad de distracciones. Y por otro lado, hay también un poco conocimiento en los docentes. ¿Por qué? Porque pues los alumnos solemos ser, y aquí me incluyo también, lo que se le llama nativos digitales. Nosotros ya nacemos con esta habilidad, digamos, orgánica de poder manejar la tecnología, de poder instintivamente saber cómo funciona una computadora, un smartphone, o como este chico que está aquí en la imagen, a él le basta la guía que tiene para armar cosas con sus Legos. Sin embargo, los docentes no tienen este conocimiento, y muchas veces les cuesta adquirir o les cuesta comprender cómo usar estas herramientas para poder llevarlas al ámbito educativo. Les pongo un ejemplo muy, muy concreto que se dio hace unos años aquí en Perú. Aquí en Lima, Perú, hace unos años el gobierno regaló kits de Lego, a cientos de escuelas, de instituciones educativas de Lima. Sin embargo, solamente el 5 o hasta el 3% de estas escuelas llegó a utilizar los kits de Lego, porque las demás, el otro 97% no tenía ningún docente preparado para usar estos kits. Sin embargo, quizás los alumnos sí lo podían usar, pero como el docente no sabía cómo utilizarlo, entonces muchos de estos kits de Lego, que ustedes saben que no son baratos, se quedaron pues encerrados en un armario de la escuela, y apostaría que hasta este momento están ahí y nadie está aprovechando esos recursos. Entonces es algo también preocupante. Ante esta dificultad ahora de aplicar el enfoque Steam o aplicar herramientas tecnológicas en el aula, hay también diversas soluciones. Una de ellas, que digamos no es el santo grial, pero sí ayuda bastante, es la gamificación. Que la gamificación no es un concepto nuevo, pero es un concepto que ahora incluso, o que estamos en un ámbito más virtual de las actividades, se puede aprovechar muchísimo en diversos factores, y uno de ellos es en la educación. ¿Qué cosa es la gamificación, Dino? Pues es la implementación de elementos de juego para generar interés en el usuario, generar engagement. ¿Qué cosa es engagement, Dino? Pues que el usuario se enganche, digámoslo así, o que se quede totalmente conectado al contenido que se le da, y que realice acciones concretas. ¿Vale? Entonces, eso es en esencia la gamificación. Hablándolo en buen cristiano, es aplicar algunos elementos que nosotros vemos en los videojuegos, en cosas que no son videojuegos. Entonces, tú podrás decirme, pero Dino, entonces vamos a convertir las clases en un juego. No. Esa no es la idea de la gamificación. La idea de la gamificación no es que todo sea juego. La idea es saber identificar qué elementos de juego yo puedo colocar para poder dinamizar y poder generar estos tres elementos, interés, engagement y generar acciones concretas en los estudiantes. ¿Vale? Y ojo, nuevamente, si yo estoy hablando mucho de estudiantes, esto no quiere decir de que esta charla sea solamente para docentes. Incluso esto te va a servir para tú mismo mejorar tus propios estudios. Entonces, dicho esto, Dino, ¿qué cosas son elementos de juego? Pues hay diversos elementos de juego, como recompensas, puntajes, medallas y que a modo virtual se manejan mucho las medallas o los badges, ¿no? Que incluso muy posiblemente tú en algunas aplicaciones o en unas páginas web ya lo estén usando contigo, solo que no te has dado cuenta. Y la idea de la gamificación, de una buena estrategia de gamificación, es aplicar estos elementos sin decirle al usuario que está participando en un juego o hasta incluso sin que se dé cuenta. ¿Vale? Hay muchísimo más que hablar de gamificación, pero bueno, eso lo vamos a dejar quizás para otra oportunidad, porque quisiera hablarles ya más de cómo se puede aplicar esto o cómo al menos yo desde mi experiencia lo he aplicado. ¿Vale? Pues bien, ya que hemos hablado un poquito de gamificación y la educación, pues hablemos de robótica de competencia también. Y no pienses que es algo totalmente aislado o es algo separado, al contrario. La robótica de competencia es una línea, digamoslo así, de la tecnología o de la misma robótica que muchas veces es subestimada, pero que ya existe desde hace mucho tiempo. Incluso México es uno de los países dentro de Latinoamérica, por no decir el país que primero empezó a realizar torneos de robótica y luego le seguimos los demás países de Latinoamérica y es uno de los que más torneos tiene al año. Pero muchas veces, a pesar de que la robótica de competencia nace en el ámbito educativo, más que todo en el ámbito académico universitario, muchas veces se lo ve como algo apartado. Hay muchas personas, estudiantes, profesionales, público en general, que se quejan mucho de los torneos. Dicen, pero, ¿qué aprende uno? ¿Qué gana uno haciendo un carrito que empuja al otro o haciendo un carrito que sigue una línea? Y es que en realidad no estamos viendo el trasfondo de todo el mundo de la robótica de competencia y yo estoy seguro que con lo que te he explicado del enfoque Steam, de la innovación en la educación y de la gamificación, pues te vas a dar cuenta del gran uso que se le puede dar a la robótica de competencia, ¿vale? Esta foto, por ejemplo, es de un torneo que hicimos en la ciudad de Huancayo, aquí en Perú, que, bueno, son unos chicos que fue su primera vez compitiendo. Ese es el primer robot de cada una de estas chicas y fue una experiencia alucinante porque teníamos un, digamos, un auditorio lleno de chicos totalmente emocionados con la competencia. Pero, bueno, ¿cuál es en realidad el objetivo de hacer un torneo de robots? Para nosotros en Let's Go Robot, que a ver, no les he comentado, Let's Go Robot es una marca que en mi empresa, en Tech Country Entertainment, utilizamos para, digamos, promover y organizar competencias de robots en Perú y ahora la estamos haciendo en Latinoamérica, ¿vale? Pero lo que nosotros hacemos es generar entretenimiento tecnológico con el fin de generar desarrollo, ¿vale? Dino, ¿por qué le llamas entretenimiento tecnológico? Porque, claro, al final, tú cuando, si, por ejemplo, ves un partido de robots de, un partido de fútbol de robots o ves una carrera de robots o un combate de robots, es algo llamativo a la vista y es algo que si tú lo miras te puede llegar a entretener. Lo que nosotros estamos buscando es que estas competencias, todo lo que son torneos de robótica y robótica de competencia, se transforme en una actividad de entretenimiento para un público espectador, ¿vale? Pero no solamente por entretenerlos ya o por hacer algo divertido y ya, sino que este entretenimiento sirva para también generar desarrollo, no solo en el ámbito de robótica, sino en muchos otros ámbitos educativos, que ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero, otro de los principales objetivos que tenemos es generar una motivación al estudiante a autoaprender. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya hemos visto en esta presentación, muchas veces los docentes y nuevamente no solo hablo de colegios, de escuelas, estoy hablando también de universidades, muchas veces los docentes no tienen el conocimiento necesario como para hacer este tipo de proyectos, ¿vale? Un profesor de escuela pues es mucho más visible, ¿no? Muchos no saben electrónico, no saben usar un arduino, un microcontrolador, pero también se da en el ámbito universitario. Hay muchos docentes que tienen mucho conocimiento de automatización, por ejemplo, o de robótica industrial, pero tú le pides hacer un seguidor de línea y claro, él conocía el seguidor de línea con motorcitos amarillos y dos sensores, pero tú le muestras un velocista de competencia y se queda totalmente perplejo y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero nosotros hemos visto que gracias a las competencias de robots como los chicos quieren competir y sienten esa motivación al ver los torneos y dicen yo también quiero tener mi robot y competir aquí, pues si tu docente no sabe, entonces pues averiguas tú mismo y creas tu robot y hemos visto casos de éxito de este tipo muy fuertes y en muchísimos chicos. Entonces hemos visto nosotros también que estas competencias generan motivación al estudiante a investigar y a él mismo aprender y generar sus proyectos. Es más, hemos visto chicos estudiantes universitarios que aprenden por ejemplo técnicas de control electrónico o algoritmos de control electrónico mucho antes de llevar el curso en la universidad y ya cuando les toca llevar el curso en la universidad pues ya saben de una base incluso ni siquiera teórica sino a través de la experiencia. Pero entonces ¿qué buscamos nosotros hacer en realidad con la robótica de competencia? Vamos a desmenuzar un poquito esto y una de las cosas que buscamos que ya esto lo hemos mencionado es la motivación. No solamente que los chicos se motiven a hacer un robot sino también a competir con ese robot y mejorarlo. La idea de hacer un robot de competencia no es solamente que yo llevo mi robot a un concurso pues lo vi perder y se acabó el asunto sino que uno al tener diferentes competencias y una serie de competencias al año en tu país pues que cada país tiene un grupo de competencias de robótica pues que tú ese proyecto lo vayas mejorando cada vez más y vayas aprendiendo que mejorarle a tu robot y si en un concurso pues quedarte entre los últimos lugares al siguiente quedas en media tabla y al siguiente quizás logras un quinto puesto y en el no sé al final del año llegas a ganar un torneo. Esa motivación de seguir y de progresar es lo que buscamos con las competencias de robótica pero también la aplicación de conocimientos y habilidades. hay muchas veces y vuelvo a la queja digamos o a la o al a la crítica que suelen hacer muchas veces a las competencias de robots que no son solo carritos que se mueven tras una línea pero no saben toda la cantidad de conocimientos y habilidades que uno puede experimentar a través de estos robots incluso las muy criticadas muchas veces peleas de robots o combates de robots incluyen muchos conocimientos de electrónica de potencia de control en fin muchos conocimientos que puedes aplicar aquí y que quizás te sientes más motivado a aprender y a aplicar en una competencia a diferencia de un laboratorio que puedes tener en una universidad o en un colegio por otro lado es el reconocimiento vale perfecto el reconocimiento de que muchos chicos hacen un proyecto de robótico de electrónica pero se queda ahí nadie se enteró entonces a través de los torneos pues podemos darle un reconocimiento y una difusión de estos logros que están teniendo los chicos intercambio de experiencias porque conoces interactúas con otros chicos que tienen el mismo interés que tú y el tema de la innovación porque siempre si tú ves un robot de competencia del 2019 es muy superior al que presentaron en el 2017 y 2016 y bueno ahora en el ámbito virtual pues la cuarentena no ha sido excusa se están realizando muchas competencias virtuales y bueno aquí contarles un poquito de qué tipos de robots hay en estas competencias porque se dan las categorías digamos tradicionales que mucha gente conoce como los seguidores de línea los robots sumos el robot soccer las carreras de insectos que son muy interesantes también o los robots de combate esta foto que estoy mostrando es de una competencia de persecución que hicimos a modo virtual que tuvimos que sincronizar dos videos que nos enviaron los competidores y bueno tuvimos que solucionar el tema de no estar presencialmente y también bueno hay torneos de marcas exclusivas que son empresas mundiales que sacan kits de robótica y hacen competencia a esto como es el makex de makeblock la wro de lego el first lego league que también usa lego el best robot in competition y el pie wars que es una competencia de robótica basada en raspberry pie incluso bueno aquí el evento talent land los años que ha sido presencial también contaba con un gran torneo de robótica no así que también sé que talent land pues es un gran promotor de estas competencias y es digamos una de las mejores a nivel de todo latinoamérica pero si ya uno busca algo más aplicado también hay diversos concursos o competencias que ya uno ve un conocimiento un poco más aplicado y esto va mucho con el enfoque steam que mencionábamos por ejemplo este año hicimos el desafío robot beam que consistió en crear un robot que emulara el comportamiento de un ser vivo y nosotros pensábamos bueno que iban a llegar solo dos o tres proyectos pero nos llegaron decenas de proyectos muy interesantes emulando escorpiones moscas arañas dinosaurios perros una serie de proyectos que dijimos oye estas competencias no solamente están sirviendo para hacer carritos que sean una línea sino para que incluso chicos conozcan sobre biología o conozcan sobre el reino animal gracias a una competencia de robótica vale estoy un poquito aquí volando en el tiempo porque ya me quedan creo que dos minutos pero les voy a dejar estos puntos que es lo que nosotros buscamos y que sabemos que podemos lograr gracias a esta competencia de robótica y la gamificación que no les he explicado bien pero que la gamificación está presente en todas las competencias y en todos los torneos vale lo primero es que el uso de la robótica y la programación sea parte de la educación pero no como una materia aislada no como que ah ok vamos a ponerles un curso de robótica y un curso de programación para cumplir esto no sino que todas las materias que se lleven puedan hacer uso de la robótica y de la programación para mejorar cómo se difunden los conocimientos a los chicos a los estudiantes por otro lado la participación activa del estudiante en su formación que no dependa únicamente de lo que le dice el docente sino que el mismo estudiante sea el que investigue y sobre todo experimente para poder mejorar su formación y poder aprender mucho más por otro lado la aplicación de soluciones desde las aulas que esto no se quede solamente en que hice un robot sumo que empuja a su rival y se acabó ahí sino que los chicos a través de la ejecución de proyectos de tecnología de robótica de programación puedan solucionar problemas reales y no esperen a ser profesionales o estar en la universidad para recién preocuparse en la problemática que tienen en su sociedad y bueno nuestro sueño que esto ya es algo un poco más personal nuestro sueño dentro del esgo robot es que en algún momento algún día la robótica de competencia sea una línea de carrera profesional que así como existen futbolistas profesionales o ahora gamers profesionales que van a competir en los eSports también hayan competidores de robótica pues que compitan a nivel profesional y sirvan también de ejemplo e inspiración para estudiantes para que los puedan emular y bueno eso es todo lo que les he podido compartir en este corto tiempo para cualquier consulta que tengan bueno nos pueden seguir en Facebook en la página que es lesgo robot lo pueden buscar con ese nombre en YouTube tenemos un canal que se llama cazador tecnológico donde van a poder ver muchos torneos de diferentes países incluso ahora los virtuales también y van a poder aprender también porque tenemos muchos tutoriales gratuitos en ese canal me pueden seguir en Instagram también mi dirección es dino y en bajo tech hunter es mi nombre de usuario o cualquier consulta o cualquier propuesta también que quieran hacer sobre algún proyecto la pueden hacer a mi correo que es dino.frlc arroba gmail.com y bueno agradecer a todos por su atención por su tiempo me ha encantado y de verdad yo también agradezco al equipo de Talentland por la invitación yo conozco el evento desde hace como unos 4 o 5 años y siempre había sido una de mis metas y uno de mis sueños algún día participar en un evento de Talentland y bueno meta cumplida sueño cumplido muchísimas gracias y bueno los dejo con Pamela Tino muchísimas gracias por todo lo que nos compartes qué bueno que eres parte de Talentland Latinoamérica esperemos que pronto volvamos a coincidir y bueno en ediciones virtuales o también presenciales ¿por qué no? entonces muchas gracias Tino por tu tiempo por compartir con nosotros y a todos los talentos quédense con nosotros porque seguiremos teniendo un súper contenido el resto del día ¡Gracias! Gracias por ver el video.